Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a intentar hacer es mostrar la vaca de un poco más lejos que la que mostraba hace un rato Carlos, de muy cerca, y que ese muy cerca por ahí puede hacer que la veamos blanca o negra. O sea, voy a usar en general tendencias de por lo menos 50 años para entender qué está pasando en términos de alimentación y tratar de ver hacia adelante qué puede pasar. Recién veíamos la tendencia con algunos números un poco distintos respecto de qué está pasando, qué pasó en términos de evolución de la población mundial. Ahí lo que podemos observar que las tasas de crecimiento durante centenares de años fueron muy bajas y que efectivamente después de la revolución industrial hay un salto muy grande y una previsión hacia el 2050 en lugar de 8.000 y pico, como mostraba Carlos, en este caso 9.300. Esta tendencia hacia el 2050, los últimos 5 años, fue retocada 3 veces con valores crecientes y esto tiene que ver con algunas de las zonas más pobres que tienen las tasas de crecimiento poblacional más altas. Después vamos a mirar esto. El otro cambio importante es que por primera vez en la historia, hace 2 años, hay más población en las ciudades que en el campo. Esto es nuevo y eso involucra distintos procesos entre los cuales tiene que ver con el tipo de alimentación que las personas utilizan en una situación o en otra. Ahora, volviendo a esta idea de los 50 años, si nosotros miramos qué pasó con la población, bueno, es estos números que estábamos mirando antes. Ahora, si miramos qué pasó con la producción total, vemos que acompaña de forma bastante paralela el crecimiento poblacional. Ahora, si miramos la producción per cápita de alimentos, desde los 60 hacia aquí, lo que vamos a observar es que en los 60 teníamos 640 kilos por habitante producido y hoy estamos en 740. Esto quiere decir que pasamos de 3.000 millones de habitantes a 7.200 hoy y de producir 640 a producir 740 per cápita. Esto es más que se duplicó la población y por encima de esa tasa creció la producción de alimentos. Coincido en un todo con lo expresado por Carlos en el sentido de que hoy el problema no es disponibilidad de alimentos, los alimentos están. La problemática es cómo se distribuyen y qué políticas se hacen. Esa aplicación de la cantidad de alimentos además se hizo en un escenario donde el crecimiento de la superficie per cápita es muy reducida y hacia adelante va a ser escasa. Salvo algunos lugares del África, no hay espacios muy grandes, también en Brasil, espacios muy grandes para aumentar sin deterioro ambiental la producción de alimentos. Entonces lo que estamos observando aquí es que en los 60 la cantidad de superficie por habitante del planeta era 0,45 hectáreas, hoy estamos en la mitad, 0,22 y la proyección al 2050. Si esos 9.300.000 que mostraba recién se cumplen, vamos a estar en torno de 0,2 hectáreas por habitante. Entonces en la mitad de la superficie producimos más del doble de los alimentos en estos 50 años de perspectiva que les estoy mostrando. Si nosotros miramos ahora qué tipo de alimentos se producen, lo que podemos observar es lo siguiente. Si estamos en cereales y legumbres, hay una leve declinación de la producción per cápita. Si miramos raíces, hortalizas feculentas, que básicamente son raíces, tubérculos, etcétera, estos dos productos, productos de baja densidad nutricional en términos nutricionales, o sea que tienen un aporte calórico relevante, pero no hay otras componentes importantes acompañando esas calorías. Han bajado. El único grupo que no ha crecido y que tiene alta densidad nutricional es el caso de los lácteos, que está casi igual, una pequeña tendencia negativa. Sin embargo, si vemos las hortalizas no feculentas, si miramos los frutos no cítricos, o si miramos las carnes, las proteínas animales, carnes y huevos, hay una tendencia creciente en todos ellos. Lo mismo podemos observar en el caso de los peces, ya sean por captura o por piscicultura, crecientemente más por piscicultura que por captura, por problemas también de tipo ambiental. Los frutos cítricos, que han crecieron muy fuerte, los aceites vegetales que reemplazan las grasas en la cocción de alimentos, y el tema de los quesos. O sea, un tema que estamos viendo es que no solamente producimos más, sino que lo que producimos es de mayor calidad en términos nutricionales para la gente. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Si nosotros observamos una proyección hacia el 2030 y grandes regiones del planeta, qué capacidad de autoabastecimiento van a tener, las proyecciones que estamos observando es que el este de Asia crece en su producción al 3%, pero la demanda al 3.6%, esto hace que solamente van a autoabastecerse en un 74% de su consumo. El sur y sudeste de Asia, 82%, Medio Oriente y Norte de África, 83%, y el gran problema internacional, el gran problema internacional que ya lo estaba marcando Carlos, es el África subsahariana. El África subsahariana, si siguen las actuales tendencias, va a tener un autoabastecimiento en torno del 13-15%. Y ahí viven la mayor parte de los pobres del planeta, la mayor cantidad de gente que hoy ya no accede a los alimentos, y además es donde está la mayor tasa de natalidad global. Todo eso junto en una situación que es muy complicada de resolver con los propios recursos de estos lugares, salvo algunos que tienen el petróleo o alguna otra cosa y que no lo están usando para estos menesteres, realmente ahí el gran problema social del mundo que es este, va a tener que resultar de la colaboración de muchos, que hoy no se vislumbra. La otra cosa que ocurrió en términos globales es que hubo un cambio en la proporción de lo producido comercializado. Entonces podemos ver que, por ejemplo, de las legumbres, cereales y legumbres, el total exportado del producido internacional saltó de 9.8 a 16, si vemos en términos de la Argentina, 25% de los cereales que producían se exportaban, hoy el 72. Y podemos recorrer el listado y en todos los casos vamos a observar estos incrementos que estoy mencionando. Fíjense los aceites vegetales, donde Argentina juega algún rol, este irrelevante, 16.5 al 52%. En Argentina es el 77. Y, bueno, a lo largo de este listado estamos en estas mismas condiciones. Esto es lo que nos está marcando es que en ciertos lugares del planeta se está especializando determinadas producciones y estas producciones son las que son distribuidas a otros, y eso está vinculado con el cuadro anterior. A otros que no se autoabastecen y que van a estar en muchas situaciones peor en los próximos años. De hecho, las únicas regiones del planeta que en esa perspectiva que mostraba recién de déficit en Asia, África, etcétera, que tienen capacidad de tener saldos positivos en la producción de alimentos por encima de sus necesidades de sus poblaciones, son las Américas, del norte del sur, Australia, Nueva Zelanda, y Ucrania y algún país del este europeo. Esos son los únicos lugares donde hay excedentes y que deberían jugar algún rol en la alimentación de aquellos déficits que mencionaba antes, que equivalen a lo que consumen entre 1.000 y 1.500 millones de personas por año. La otra cosa relevante, mirando desde más alto, desde el satélite de la vaca, es que en términos de valores históricos, todo este proceso fue acompañado por un descenso del valor real de los alimentos. Si empezamos de 1.900 para acá, lo que podemos observar es una caída en torno del 1% anual en el precio de los alimentos. Esto, en los últimos años, tuvo una reversión, que es lo que estamos viviendo estos últimos años, siempre esto es en términos reales, ¿no es cierto? Que hace que hoy los alimentos hayan subido respecto del comienzo del siglo, aproximadamente un 15-20% en términos reales, que nos ubica hoy aproximadamente con valores reales de la depresión del 29-30. Esta es la situación. O sea que hoy nosotros estamos pagando por el mismo producto el 57% de lo que pagaban nuestros bisabuelos o no sé, la generación que estaba viviendo en el 1900. La otra cosa relevante es que esto, ¿en qué se refleja? Si bien hay fenómenos que son complejos, que son multidimensionales, la alimentación y la calidad de la alimentación que estuvo mejorando no es un aspecto menor cuando miramos la esperanza de vida de la gente. Y entonces, bueno, acá hay distintos momentos históricos, desde el neolítico, si hubiéramos nacido ahí, nuestra esperanza de vida era 20 años, y hoy estamos en torno de los 67 años en términos globales en el mundo. Si nos ubicamos en la década del 60, que es lo que estamos tomando de base, estaríamos en torno a los 50 años, 52 años, y desde los 60 para acá, acompañando todo este proceso, la esperanza de vida aumentó aproximadamente 15 años. Somos el doble, vivimos más y comemos mejor, en términos globales. Después hay que mirar y vamos a mirar que no todo es semejante en el planeta. Esta esperanza de vida no es solamente una cosa vinculada a la alimentación, hay temas de salud relevantes, acá estoy mostrando uno, que es la tasa de mortalidad infantil, que bajó. Hay avances en la medicina que permiten también contribuir a este incremento en la esperanza de vida. Pero sin duda, esto es así. Si miráramos, no tengo los datos, qué pasa con el aumento de talla de las personas, eso está estrictamente bien ligado a aspectos nutricionales, consumo de proteínas animal, básicamente, podemos observar fenómenos parecidos. La talla ha crecido en forma significativa a nivel global, y específicamente en aquellos países donde han podido cambiar las dietas cuando eran pobres y en proteínas de distinta índole. Entonces, repasando las grandes tendencias de los últimos 50 años, fueron que ese más que duplicó la población. Hay más población urbana que rural, con los cambios nutricionales que se involucra. O sea, todos los estudios que hemos visto en términos de las dietas urbanas versus las rurales, en países culturalmente iguales y con igual ingreso per cápita, siempre el consumo de proteínas animales en los urbanos es mayor que en el caso de los rurales. Cualquiera sea la cultura y el nivel de consumo. O sea, eso se modifica, lo que no se modifica es que comen distinto los que están en el campo que los que están en la ciudad. Muchos de estos procesos que tienen que ver con cambios en las dietas, mejoras en el perfil de los alimentos que se consumen, etc., están asociados a los centenares de millones de personas que pasaron de la pobreza a las clases medias a nivel global. Un fenómeno masivo muy relevante que involucra, como dije recién, centenares de millones de personas. Se produce más por habitante. Aumentaron más los grupos de alimentos sanos, son más baratos. Y la esperanza de vida, entonces, como mencionamos recién, aumentó fuertemente, especialmente en los países menos desarrollados, en el periodo este que estamos hablando, de los 60 para acá, mientras a nivel global el promedio saltó de 50 a 67, en los menos desarrollados pasó de 42 a 65. Eso es salud y es comida. Ahora, hay problemas. Esos problemas atraviesan situaciones que hay que resolver. Hay mil millones de personas que no acceden a los alimentos, hay 2 mil millones con sobrepeso, los desequilibrios nutricionales involucran hoy 3 mil millones sobre 7 mil 200, o sea, es relevante. El problema de los que no acceden está focalizado en los países que nos mostraba recién Carlos, y que en muchos casos se va, si no hay soluciones, si no se pone énfasis en cómo resolverlos, van a estar peor en los próximos años. Hay problemas ambientales, si bien lo que mostrábamos antes, el incremento visto desde la producción, el incremento fue sustantivo, ese incremento, el 70% fue productividad y el 30% fue aumento de área. Mucho de ese aumento de área tiene que ver con avanzar sobre sistemas naturales, algunos de ellos lábiles. Hacia adelante hay pocas tierras para poner en condiciones de producción, y esto es una limitante importante, que hace que la única salida posible para sostener esta situación tenga que ver con las productividades. Y en muchos lugares ya, hoy, el tema del agua dulce es más relevante que la disponibilidad de suelos fértiles. Este tema es un tema creciente y que vamos a tener que mirar con mucho cuidado. Gracias. Decía entonces que la salida a poder sostener la producción no está vinculada al incremento de área, y sí está vinculada a generar tecnologías que nos permitan aumentar la producción con la condición de no deteriorar el recurso. El recurso es escaso y generaciones futuras deberían tener el derecho de acceder a los mismos igual que nosotros. Y esto, bueno, es un tema central, tan central y visto desde la perspectiva de esta facultad, que es esta facultad la única que tiene una carrera de ciencias ambientales de la UBA. O sea, tiene que ver con ligar la necesidad de poder sostener la producción, pero cuidando el recurso. Y de dónde vienen las tecnologías, las formas de poder generar esta mayor productividad. Y bueno, hoy Argentina es un buen ejemplo que para ciertos sistemas estamos en la frontera del conocimiento, incorporando conocimientos que vienen de la biología, el diseño de maquinarias, la utilización de imágenes satelitares, etcétera, etcétera, que ustedes seguramente conocen. Todo este conjunto de elementos tiene sentido en poder, entonces, maximizar esa productividad que entendemos es la forma. Nosotros usamos esta frase, digamos que a lo que vamos es a una producción, a sistemas donde el conocimiento sea central, entonces hablamos de este más conocimiento por metro cuadrado de cultivo, por milímetro de agua utilizada y por hora. O sea, esta, digamos, es un resumen de aquellos aspectos que me parece que deberían incluirse cuando uno está planteando una nueva tecnología, etcétera. Cuidar el recurso, cuidar el recurso suelo, cuidar el recurso agua y hacerlo de la mejor forma para poder cumplir con los requisitos que nos estamos planteando. Ahora voy a hacer un breve repaso de Argentina, haciendo un poco enfoco en nosotros. Lo que nosotros tenemos aquí es en barras rojas el aumento en productividad entre el 61 y el 2010 de Argentina y en azul es el global. Lo que podemos observar es que en algunos grupos, los más extensivos, Argentina creció bastante por encima que el global. En el primer conjunto de barras podemos observar que en cereales a nivel global se multiplicó por 2.5 la producción, en Argentina por 3.5. Cuando nos fijamos en algunos de ellos, podemos mirar que en trigo estamos igual que el promedio mundial, en sorgo bastante por encima, en soja un valor relevante por encima del global y en maíz es el cultivo que más creció. Lo que es cierto también es que la base de los 60 argentina estaba muy atrasada en ese momento en términos tecnológicos del maíz. Nuestra productividad también se marca en este aspecto. Lo que estoy mostrando acá es la productividad del trabajador agropecuario para Argentina, para Brasil y para el mundo. O sea, podemos ver que hay diferencias muy grandes entre esos niveles. Argentina tiene un nivel de productividad de su mano de obra agropecuaria que está más o menos 4 veces la brasilera en términos globales. Esto genera, todo este conjunto de elementos genera desde la perspectiva de Argentina expresiones como liderazgos en una cantidad de cadenas, acá hay algunas, tienen que ver con la soja, el girasol, los limones, etc. Cadenas que tienen, en el caso de las rojas, son las extra pampeanas. O sea, a diferencia del granero del mundo que era pocos productos para un solo mercado, hoy la diversidad de oportunidades hace que haya múltiples mercados y además desde la perspectiva de Argentina la integración territorial es mayor, tenemos liderazgo que tiene que ver con producciones de Tucumán, en el caso de los limones, las peras de Río Negro, las aceitunas o los vinos de Cuyo, el té de Misiones y Corrientes. O sea, hay una perspectiva de producción mayor lo cual nos permite tener, si fomentamos este tipo de producciones, un desarrollo más armónico del conjunto del territorio. Otros eventos tecnológicos que están ocurriendo tienen que ver con la utilización de organismos genéticamente modificados. Los países en desarrollo desde hace dos años tienen superficies mayores en este tipo de productos que los industrializados. Los otros cambios relevantes que ha habido tienen que ver con el cambio de tipo de agroquímicos empleados para la producción. Si nosotros miramos lo que pasaba en el 85 y miramos las clases desde el punto de vista de la peligrosidad, lo que podemos observar es que en el 85 el 20% era clase 1, la más peligrosa, y un 60% de la clase que le seguía. Clase verde 4, 0. Eso era lo que se usaba. Hoy, lo que tenemos que el 82, 83% son de clase 4 y desde el punto de vista de la clase 1 hay un 1 o 2% nada más. O sea que desde el punto de vista de los cambios tecnológicos, estos han sido acompañados por algunas de estas cuestiones que creo que son importantes. Desde el término global, para la Argentina, el agroindustria es el 20% del PBI, es el 36% de toda la mano de obra ocupada, paga el 44% de todos los impuestos y genera el 55% de las exportaciones. Esto desde el punto de vista del sector para la Argentina, marca la relevancia del mismo y las cosas que ocurren cuando este sector entra en crisis. Todas las crisis políticas de Argentina, uno las puede seguir muy claramente mirando qué pasó con los precios de los productos que en ese momento Argentina exportaba desde el punto de vista agropecuario. Si miramos desde fines de los 90 hacia acá, la producción global de granos o de productos extensivos ha crecido desde los 60 millones de toneladas a alrededor de 100. En este periodo, el tema que tenemos es que si miramos a los últimos 6 cosechas, estamos sin crecimiento. Muchas de las cosas que están pasando se ven reflejadas en esto. Aumentos en la superficie del producto que las normas, las reglas de juego le dan un poco más de rentabilidad, la falta de rotaciones, etcétera, etcétera, generan estas situaciones. Hace 6 años que estamos planchados y que no estamos creciendo. No porque no tengamos la tecnología, sino porque no tenemos el marco para expresarla. Para finalizar, les quiero mostrar la producción argentina vista en perspectiva desde 1900 para acá, qué significa en términos globales. En rojo es la población de Argentina, en el eje izquierdo, y en verde es la población mundial, tal como lo venimos viendo hasta ahora. Si nosotros miramos la producción de granos de Argentina, vemos que durante un periodo importante, estuvo exilando alrededor de una tonelada por habitante de Argentina. Bueno, en los últimos años esto saltó alrededor de 2.5. y si miramos qué producción genera la Argentina en términos de habitantes del planeta global, podemos mirar, bueno, esta es la expresión del granero del mundo que generó un volumen importante en términos de la población mundial y un crecimiento en el periodo de los últimos años, tal como venimos diciendo. Que hoy podemos decir que Argentina produce alrededor de 15 kilos por habitante del planeta y que las calorías, muy bien expresadas por Carlos, son solo calorías, representan para todo el planeta 23 días de alimentos. O sea, Argentina produce hoy el equivalente a 23 días de calorías para el total del planeta. Esa es la situación. Muchas gracias.